En la segunda mitad del año 2015, me entero de toda la verdad completa durante una visita familiar que hago a la casa de mi tío, Jaime Yosiyama. Tanto Jaime Yosiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht Fuerza 2011 para la campaña electoral de ese año. Y que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yosiyama, él me informa que ha hablado con Keiko y que ella le dijo, Jaime, por si acaso debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht. Hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros. Jaime Yosiyama me preguntó si le había dicho a mis amigos y yo le indiqué que dije que él me había indicado en decir, es decir, que era dinero de empresarios que no querían figurar. Y Yosiyama, Jaime, me respondió, ok, si te preguntan nuevamente, esa es la respuesta que hay que volver a dar. Señalándome que parte del dinero que me había entregado para los falsos aportantes el año 2011 era dinero de la empresa brasileña Odebrecht.